El fútbol para mí es todo, es el oficio que tenemos para vivir, es de lo que vivo yo y de lo que vive mi familia y bueno, solo tengo que agradecer al fútbol el hecho de que me haya dado la oportunidad de poder vivir de esta manera, de poder disfrutar de lo que más me gusta y de poder hacer lo que más deseo en este mundo, que es jugar al fútbol y lo que quería siempre desde pequeño, pues estar siempre al lado de la pelota. Bueno, desde muy chiquito pues ya empezabas a jugar con el balón, ya notabas que el fútbol era tu vida, entonces ya te gustaba estar siempre en contacto con el balón, estar jugando siempre al fútbol en la calle con los amigos y bueno, a raíz de ahí pues poco a poco va pasando el tiempo, te vas incorporando en equipos de fútbol y va pasando el tiempo y te das cuenta de que el fútbol es tu vida y que te quieres dedicar a esto. Bueno, al final todos hemos pasado por el street fútbol, porque todos desde pequeño empezamos jugando en la calle y al final el jugar en la calle es esto, es el street fútbol, porque al final no tenemos campos de césped, tenemos cemento, tenemos calles, tenemos balones sin porterías y al final el street fútbol todos pasamos por ahí hasta que llegamos a los campos de césped y podemos estar mucho más cómodos practicando el fútbol de verdad. Sí, 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 porque como te digo, desde siempre todo niño empieza jugando en la calle, entonces el street fútbol siempre es el inicio de este chico que empieza jugando en la calle y luego se va adaptando a los campos de fútbol, entonces para mí el street fútbol cada vez que veo a gente jugando en la calle, niños pequeños sobre todo, pues me da cierta alegría porque sé que es donde ellos empiezan a coger contacto con el balón y a saber si les gusta o no les gusta.